Yo viva Junté, junté, rompepí Ah, poné un teléfonema Un teléfonema para no llover Yo viva Junté, junté, rompepí Ah, poné un teléfonema Un teléfonema para no llover Y llenar cariño De México Vaya la milicio Vaya la milicio Ay, poné un teléfonema Vaya la milicio Vaya la milicio Vaya la milicio Vaya la milicio ¡Hey! ¡Ahí estamos! ¡Ay caramba! ¡Un teléfono me voy a poner! ¡Un teléfono me voy a poner! ¡A la voy a vivir! 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 ¡A tanta rosa de Lima! ¡A los otros días a Ramón! ¡Y en los más de treinta y uno! ¡Era su celebración! ¡Era su celebración! ¡Hey! ¡A la voy a vivir! Amén 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 Dune Santa Rosa, parte San Ramón Dune Santa Rosa, parte San Ramón Lleva la boneta con celebración Lleva la boneta con celebración Ay, Arribio Caramba con celebración Yo leo los labios Música 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 Oye Arribio Música 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 A mí los hombres que se pasean por la calle A mí se abran los pantalones de cuadritos Que por la mañana se suaviza su melena Y esos son los verdaderos pepillitos Que por la mañana se suaviza su melena Y esos son los verdaderos pepillitos Música 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 Muchos pepillitos va pa' los ricones Muchos pepillitos va pa' los ricones Ay, no se vayan, ay, esto se compone No se vayan, ay, esto se compone Música 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 De Uti Sí, para Robinson y Voltero Sí, la Condesa, ¿verdad? Ok, de parte de un servidor Departamento de los Cueros Que eso yo Ok Jarey Dios, te queremos de gratis, ¿ok? Así es la única forma que yo puedo dejar el cinta en un video Vámonos ¿Y qué fue que dijo eso? Este viejo pero bueno Y si quién te va A la San Gritova Y si quién te va A la San Gritova Tú veras, mi nena Que al río no llora Tú veras, mi nena Que al río no llora Que al río no llora Tú veras, mi nena Al río no llora Pero a veces ¡Ay! Dicen que te va Dicen que te va Dicen que te va Y me va a dejar Dicen que te va Y me va a dejar Y uno como yo No lo va a encontrar No lo va a encontrar Y él no dice Y Dios, caramba No lo va a encontrar ¿A qué me dejaste? Si tú me querías Si tú me querías Ahora andas llorando De noche y de día Ahora andas llorando De noche y de día De noche y de día Ahora andas llorando Soñar, soñar, soñar ¡Ajá! ¡Ajá! Dicen que te va Dicen que te va Van a estar gritoda Dicen que te va Van a estar gritoda Que tú veras, mamá Que al río no llora Tú veras, mamá Que al río no llora Al río no llora Tú veras, mamá Bueno, esta cinta La estamos dedicando Al río Porque es que es paririo La cinta Es que es lo que pasa Es paririo Es paririo Sí, es paririo La cinta Sí, también para aurora Porque tú crees que ya no está Sí, porque ya está en la casa Y no está aquí No es buen mental, ¿verdad? Esta señora Era para salud Para usted Especialmente Adiós Aguaíte Gracias Sí, porque es verdad Ay, la señora Ay, la señora de Alejandro Porque tiene un asellito Ay, dejo pasar La jugada vida mía El canelo Y el pitico Oye, mamá Ay, oye, negra Ay, 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 ay Y me dijo Malín, al fin de mi alma, ¿cómo te va a ir? Al fin de mi alma, ¿cómo te va a ir? ¿Cómo te va a ir? Al fin de mi alma, ¿cómo te va a ir? Al fin de mi alma. Música ¡Dáse ese humo! Música Te lo dijo Aridio, fíjese la verdad Te lo dijo Aridio, fíjese la verdad Que no puede estar donde ella no está Que no puede estar donde ella no está Aurora, caramba, donde ella no está Esto está caliente Música Esto es lo que llamo un merengue, ñoño Abusador, Zulín, abusador Yo no sé qué tiene Yo no sé qué tiene Mámela, no me llora Y que se va metiendo Como me sedora Que se va metiendo Como me sedora Ay, Lola Que se va metiendo Como me sedora Que se va metiendo Como me sedora Hey Música ¡Gracias! 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 Y me dan un saludo a Jesús Bonilla También a Franco, mi hermano Franco Sí, porque Porque verdad, verdad Hay paratano De parte de Chavo también Y útil Y la noche que está por aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!